Amigos y amigas de Wynn y sus entornos, de sus parajes, esta invitación para juntarnos el día jueves 14 en este aniversario de Wynn y bueno nosotros encantados de poder llegar con nuestra música, sabemos que hay muchos temas que traspasan digamos a las historias personales también y eso también es muy gratificante para nosotros de haber podido realizar este proyecto musical por tantos años, ya se cumplió el año pasado 45 años en el Inquilíbano y que aún haya lógicamente esta motivación, yo creo que más claro es que esta reciprocidad que existe con la gente, con la atención, con la asistencia de la gente a escuchar nuestra música es también un impulso para seguir adelante buscando cantarle a esta vida, a esta realidad, a la realidad de todos, así que un abrazo y nos juntamos el jueves 14 en Wynn. ¡Gracias! ¡Gracias! ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará a estelzar al diente y mineral, al bosque austral unidos en la lucha y en trabajo irán la patria cubrirá su paso ya anuncia el porvenir, de pie luchar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad de acero son ardiente batallón sus manos van llevando la justicia y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido 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 ¡Gracias! ¡Gracias!